Viva, ¿qué tendría que hacer si fuera mexicana y quisiera hacer negocios con China? Gracias, Candela. De hecho, me hacen esta pregunta frecuentemente. Si realmente piensas en empezar un negocio, es necesario buscar apoyo profesional, que no soy yo. Aunque sí sería bueno, antes de acercarte a las agencias o instituciones, tengas un conocimiento básico de la situación, del entorno donde vas a competir. Esos datos tampoco los tengo, pero están en Internet. Lo que hace falta es simplemente dirigirnos a ellos. Mejor nos preguntemos qué necesita el mercado. Si me siguen desde noviembre, sabrán de qué se trata la CIE, la Exposición Internacional de Importaciones de China. Es una ocasión en que las marcas de todo el mundo traen sus nuevos productos al mercado chino y cada año publican los organizadores e informes de distintos sectores en China y en inglés, son informaciones útiles para conocer los clientes del país asiático. Otra exhibición con más larga historia y que cuenta con la presencia de más pymes, que no solamente se trata de importaciones, sino también abarca exportaciones, es la Feria de Cantón. La página oficial de los dos son bilingües. Ahora, si quieren informaciones en español, los sitios de su gobierno serán de mucha utilidad. Por ejemplo, en la web de la Secretaría de Economía del Gobierno de México se encuentran los volúmenes de la venta de México a China por ámbito y por año, qué producto se vende mejor, cuál sector va subiendo, etc. Sería una buena idea conocer y vivir el ambiente en persona antes de montar el negocio. Una opción es buscar una empresa que te envía a trabajar en China como representante. Las firmas internacionales suelen tener este tipo de ofertas. También se han establecido aquí varias empresas mexicanas. Esas experiencias te servirán para conocer los detalles que hay que tener en cuenta para el negocio. Por ejemplo, las leyes y regulaciones no son iguales. Por supuesto, en Internet también les podemos echar un vistazo. La página web de la Embajada de México en China ofrece una guía de exportaciones de alimentos. Otra opción que te permitirá al mismo tiempo conocer un poco el ambiente laboral de los chinos es trabajar para las empresas chinas que tienen sedes en México. Ya saben cuáles son. Las cámaras de comercio te brindarán servicios más profesionales con un costo. No obstante, también publican o reenvían noticias sobre el comercio que son gratuitas. Vale la pena acercarse a ellos a ver cómo son las ofertas. Oficialmente, China y México están a punto de cumplir los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas y casi 9 años de haber elevado el nivel de relaciones al de asociación estratégica integral. Los dos países con tantas similitudes y potencialidades tendrán un futuro compartido con muchas expectativas. Espero que como fruto de las buenas relaciones los podamos disfrutar todos nosotros.